Wey, ¿qué le pasó a la cara, boludo? Bueno, a ver, paso contexto Básicamente me puse a jugar al Poppy Playtime 3 Después de tanto tiempo que lo venía esperando Ya por fin me puse a jugarlo Así que nada, sin más, dilación de Ana Vamos I mean, I'm like the funniest person alive, you know, bitch Like, what the fuck I just made a joke about your anus Coming out from the darkness of the world And I like, I don't understand how people like Like, how you die laughing at me Deep sleep, in the aftermath of the train crash Cuando choca el tren, el tren, el tren You now find yourself stranded in the depths With a new who in your sights ¿Entendés un bingo? Porque como que estás atrapado No What's the time? Playtime! Smiling Creators Smiling Creators Smiling Creators The wind's really scary I can't sleep Hey, we'll be okay, guys I promise All winds blow away Eventually What the fuck What the fuck Catnap Catnap Please, help us go to sleep, catnap We need it, catnap Please help us Sleep, sleep, sleep Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime But are your children safe from Playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co's own Smiling Critters A limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member This is catnap Catnap And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares And beside them, their little grinning catnap doll Now, with controversy growing, Playtime Co has announced the recall of all catnap toys from the Smiling Critters line His image cleared from all promotional material But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown Only one thing appears glaringly certain Your children are not safe with catnap An oppressive Oops, I feel like ahh além 이야기 Blade Blade Osea que Katnaman nos tira aca Ohhhh Ding! Ding! Ok, lo único que tengo es que... WTF? Tengo que salir de aca El problema es que no se como ni a donde Empiezo desde cero, no? Oh, si Si Vamos a ver... Apaga, apaga, apaga Uy Bien Aca Yo voy Lo que Y... Esto es a que se tilde un poco Perfecto Perfecto Olor... Si así me está cortando esto, no me quiere imaginar como me lo corta cuando... Osea, hago otra cosa Bien! Contexto tarde como 30 minutos en llegar hasta aca Osea Crouch Ok WTF? Hay un montón de puzzles, boludo y yo soy más malo Ok Tuki 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 Amigo Perfecto, suelto Ataca Exacto Perfecto Perfecto Ah, para acá Eh... Al culo, así que para adelante Aquí donde está, oh, acá donde emite el lucho Videocassette Ok, señora Harper, por favor, explica la situación Catnap has a Verde Smooc en una sala Y, de repente, hay esta lluvia Unino En mijn dilated pupils and quivering lips the way her eyes darted around the room and I swear her hand and mine it felt like her blood was boiling beneath her skin she saw something too something horrible she did Marie happen to describe what she saw yes a monster she said said that it was colorless and her movements they were so wild arms flailing legs kicking I wanted to talk to her I really need to hear her voice right now that would not be advised Miss Harper she'll be okay well pardon me if I'm not comforted by that she's bringing my little girl back to me ok ok perfect and the other here perfect perfecto bien estos carteles según tengo carteles según tengo entendido mientras más los apretas más turbo y se vuelve hey el teléfono siempre se recuerda ¿Quieres saber lo que me recuerdo de ti? ajá 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 y ahora el teléfono ok ya voy mamá ajá 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 Me necesito, me necesito de ti, eres nuestra misión PlayKeyR está en adelante, es la casa de Katnab, uno de los criaturas hermosos Deberías moverte rápido, nos mantendremos en contacto Oh, y por cierto, mi nombre es Ali, bienvenido de conocerte Agarro esto, y con la cula de la muevo, amigo Nice, está re cheto, esto está como re original Subo Uy, acaba de pasar What the fuck, bueno, Elliot Uy, acá hay un toro, yo voy a salir What the fuck Y ellos merecen una casa segura. Eso es lo que, es con placer enorme, que como fundador de Playtime Co. Yo anuncio... Playcare. Nuestro propio orfanage. Pero no es posible. Los chabones estos convirtieron en esto... ¿Cómo me está llamando de nuevo? Pendeja. Ahí está. Ahí está. Autorize personal... Uy, uy, uy. ¿Esto? La llave. Gas production son aquí. Son aquí, son aquí. Ok. Si. Si. Calcula que acá será el costo. Perfecto. Los trabajadores siempre tienen que llevar la máscara a donde sea que vean el humo rojo. Que por lo que entendimos, el humo rojo era lo que hacía dormir. Bienvenidos a la zona de producción de gas. Ok, tenemos que... Acá es donde se produce el gas, que es el gas rojo. Hay que hacer que todo este gas se vaya acá. Ah, acá hay una. Perfecto. WTF. WTF. Bonne nuit en francés. No. Playtime. Un pack. 2.0. Swapping ends is easy. Ah, es easy. Que ahora puedes cambiar. Ah, mira esta. Nice. 2. 12, riete de.. Lo cambias con la ruedita. Boi. Que divertido, muero. Corriendo con G. Para saltar más. Ok. Nice. Coño de la madre, boludo, no era tan difícil Y ahora tú, y bien, no era tan difícil la concha de su madre Yo soy un retrasado, puta que te parezco, y ahora Acá supongo que no puedo apretar Nice, ok, ahora se pasa Ay, qué gas, pensé que era un nipio Oh no, alguien ha matado el poder Ok, ahí rompió la luz, entonces ahora tengo que volver Abajo del estato hay otra llave, y tengo que ir a Home Sweet Home Ay, no, está todo oscuro Ay, la foto me cae Cerra, cerra No me fío Este, 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 este es el catnap Es la primera vez que aparece como jueguito Bicho No puedo entrar ahí Pero no tengo máscara Ay, la puta me cagué Uno vea el megazótano Ahí se fue Pasillos largos, mala señal Viste No sé por qué no puedo usar las manos Entonces se cae por lo que no puedo interactuar Simple que tengo que caminar No puedo, tampoco puedo correr Siendo en la calle No puedo estar con lo que me cagué Siento muy fuerte ahora. Ay tengo miedo. ¿Qué queres? Guay. ¿Para dónde corro? ¿Lo vieron, no? Creo que sí se vio. ¿Para dónde corro la concha de tu madre, Oli? Pero no... Pero no puedo correr. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué? 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 ¡Ah! Laissez-la. Guilt haunts you, haunts you. La culpa te persigue. Mmm, no me gusta esto. Ay no, me encerró un cuatro pared. WTF, no entiendo nada. Flashé. Calle. Ah, perro neo. Aquí hay una mierda con los ronron. ¿Como es que hay una parada? Pero ¿por qué me...? Pero ahí está el ronron, no quiero la parada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Como es que hay una parada? Ahí está, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Como es que hay una parada! ¡Como es que hay una parada! ¡Como es que hay una parada! ¡Aquí! ¿Tengo que ir? ¡Ay no quiero ir! Es que camino muy lento Porque estoy muy tenso Para acá supongo que no hay nada No me voy a meter ¡Felicidad y divertida! Saludos empleados y bienvenido a tu primer día aquí en el juego Estamos seguros de que en los días a continuación Te encuentras tu nueva familia aquí cada vez más amable y amable como tu propia ¡Fel free to wander the hall! Sit in the mess for lunch O watch our children play and learn to their little hearts content Now, every one of you has your part in that future So should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are Or what you've done Worry not, for your supervisor is here and happy to listen And should you come back years later Your conscience finally getting the better of you May you descend into the dark and the dust Finding all that awaits you are incomprehensible horrors Each hungry for your return Each eager that they might find you Perhaps they'd smile at you from a shadow Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left A world that's theirs now Welcome home Welcome home Welcome home Thanks